¿Tienes que pintar tu coche o arreglar un golpe en la carrocería? Taller Hermanos Muñoz. Seriedad, garantía y profesionalidad. Además, te gestionamos toda la documentación de la compañía de seguro y disponemos de vehículo de cortesía totalmente gratuito. Taller Hermanos Muñoz. Recogida y entrega de vehículos a domicilio. En Avenida Agua Marina 15, Algeciras 956-65040. Muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes opinan que la oferta de ocio en Algeciras no está a la altura de la ciudad. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Usted qué opina? Para mí está muy bien. Los precios que se ponen en Algeciras están muy bien. Para el tema gastronómico que ofrece Algeciras en cuanto a platos y variedades, para mí está muy bien. En cuanto al ocio y todo lo que concluye en la parte de Algeciras. Personalmente, para mí está muy bien. Está a la altura. ¿Entonces tú no estás de acuerdo con la gente que dice que Algeciras aburría? No, no, no. Absolutamente no. Estoy en desacuerdo en eso porque Algeciras tiene mucho ocio, muchas cosas que ofrecer al público, más al público joven que fin de semana o lo que sea busca una actividad diferente. Yo creo que Algeciras está a la altura de ofrecer muchas cosas. Es más, está ofreciendo y yo estoy muy de acuerdo en lo que es el precio y la calidad y lo que ofrece Algeciras. Mal, muy mal. Lo veo fatal. Había que hacer bastante más cosas, sobre todo para la juventud y para los mayores también, para que tengan entretenimiento y cosas de esas. Lo veo que es deficiente. ¿Entonces usted comprende que nuestros jóvenes con el camino se van a ir? Sí, lo triste es eso. Que usted se va afuera a cualquier sitio, a Estepona o a La Línea o a Tarifa y ve más gente de Algeciras que en Algeciras se puede decir. Aquí nos tenemos que ir afuera a buscar cualquier cosa porque aquí no hay. ¿Y usted qué solución le podría? Pues entre todo, ya sea comerciante, ayuntamiento y delegaciones, hacer más actividades. Yo creo que no, porque los jóvenes no tenemos ningún sitio para salir y siempre es lo mismo. ¿Y tú eres de las personas que a lo mejor en verano vas a Tarifa o a Estepona? No. Nada. Aquí, si no, nada. No, no. No creo que esté porque yo creo que en cualquier sitio más cercano por aquí hay más ocio que aquí en el centro de nuestra ciudad. ¿En el centro de Ciudad ni nada? ¿Qué es lo que hay aquí? La Plaza Andalucía y la calle por aquí abajo. La otra cosa es lo que hay por aquí. ¿Usted entonces ve normal que la gente se vaya afuera para...? ¿Para salir de Copa? No debería de ser normal, pero se van por eso porque es normal. En cualquier sitio más cercano, yo qué sé, Tarifa. Incluso la línea con todo lo que tiene más cosas que a Estepona. Aquí, ocio, para divertirte no tenemos nada. Lo único que hacen cuando ponen lo de las fiestas esas de los coloritos, que tiran polvito de colores, lo único, con un puerto, un llano que tenemos ahí para preparar para los niños, para el verano, con los parques que tenemos, no tenemos de nada. Aquí para divertirte tiene que salir. Getar, Tarifa, todo el mundo saliendo afuera. Palmona, los parquecitos con los niños, aquí hay poquita cosa. Poco que hace por las tardes con los niños, te quiere ir a dar una vueltita, tienes que irte al centro a tomarte una cerveza de tren al niño corriendo a tu lado con un zumito. Poquitas cosas tiene por aquí. Un parquecito cerradito con cuatro columpios. Aquí muy poco para divertirte, poquitas cosas. ¿Tú entiendes que la gente es joven, se ve la Tarifa en verano? Yo claro que lo entiendo. Si tú vas allí y aquí viven para un puerto, todo para un puerto, cierran todo, ya nos detenemos y ahora el puerto de Tarifa cerrado para que la gente vea acá y el turismo para allá. ¿La gente se va a divertir fuera? Aquí no hay, ¿qué diversión hay? Y ir a la zona alta a tomarte cuatro cervezas o cuatro copas en un par y no hacer nada más, beber en un par. Después se quejan de la gente veando por las calles borrachos y es que no tienen otra cosa que hacer. ¿Y ustedes aquí nada más vienen a emborracharse nada más? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo me meto en el grupo de los jóvenes y yo llegué a lo mejor un sábado o un domingo y las opciones que tengo para salir aquí es o en la calle Trafalgar, que está bien, porque hay diferentes espasas y diferentes estilos de música, de gente, o la discoteca Cube. También está, por ejemplo, el Gramola, que es otro estilo también, pero yo creo que podría haber más cositas. También las pocas cosas que hay, yo veo que no hacen demasiada publicidad, no llega la información a la gente. También mucha gente llega, por ejemplo, un domingo, que en cualquier otro sitio de Andalucía los domingos hay cosas que hacer y aquí yo creo que no hay nada que hacer. Yo, por ejemplo, estaba en chelería, tengo el lunes libre, me gustaría que hubiese un sitio para yo salir un domingo por la noche y no puedo. Y de lunes, martes, miércoles, ya el jueves, si se empieza a ver ambiente, tampoco hay cosas que hacer. Sí, bueno, podría tener un poquito más, la verdad. Sí, porque yo vengo aquí esporádicamente, vive mi hija, en fin, venimos algunos fines de semana y sí, no sé, yo creo que le falta calidad. Calidad en el servicio, tanto en restaurantes, bares, mayormente. Mayormente, pero bueno, lo que hay realmente, igual también aquí la gente sale, más bien los fines de semana se van fuera, van a otro sitio y quizás sea por eso, que hay poco, no se exige, entonces si no se exige tampoco, a ver, no sé si tienes alguna pregunta sin más que hacerme. Yo te digo porque yo vengo aquí de vez en cuando, vamos, ahora he venido porque vengo a ver a mis nietos y doy paseos, en fin, tampoco vamos mucho de bares. No, deberían poner más cosas para los jóvenes, demasiadas cosas sin sentido para las personas mayores y ninguna cosa para los jóvenes, por ejemplo, de nuestra edad. ¿Ustedes también vais fuera cuando salís a algún lado o os quedáis por aquí? No, nos quedamos por aquí, a las discotecas y mucho que, porque como no hay nada, pues lo único que tenemos son las discotecas y como no tenemos que ir, pues tenemos que quedarnos aquí y como no tenemos que quedar aquí, si no hay nada, pues... Bueno, pues depende de lo que busquemos, sí que hay bastantes cosas para entretenernos y divertirnos, aquí la gente joven es decir, para hacer deporte, la verdad es que cuando llega el verano la oferta que hay para las noches, para irnos de fiesta y divertirnos un poco más en casa y tenemos que ir a localidades cercanas, aquí no hay muchas, pero en general creo que hay bastante oferta para muchos tipos de ocio y divertirnos aquí en la ciudad. A mí me parece que hay muy pocos sitios a los que ir y cuando sales siempre las mismas personas, los mismos sitios, ya un tiempo saliendo y te cansas de salir aquí, buscar otro sitio. ¿Tú sales normalmente de Ajeciras? No, porque no puedo, pero entonces no salgo, para no tener que hacer siempre lo mismo no salgo y ya está. ¿Ocio se refiere usted a gastronomía o al tema de copas? Todo, copas, gente joven... Hombre, Ajeciras en la temporada de invierno pues está muy bien, hay ofertas, bares de copas, hay discotecas abiertas, lo que habría que fomentar es un poco el tema del verano, que la juventud tiene que coger coches para ir a tarifas y no hay nada, la verdad que no hay nada de ocio en Ajeciras en verano. O sea que tú lo ves por temporado, que en verano no... Sí, es como una ciudad que solo funciona de temporada de septiembre a mayo más o menos, termina mayo y Ajeciras es una ciudad, vamos, parece un pueblo de la sierra, de Cádiz. No se ve un alma en el centro, deberían de fomentar un poco más, hacer más eventos en el Parque María Cristina, para que estas terrazas tuvieran más afluencia de público y que la gente se anime a quedarse aquí y no tener que coger el coche para ir a la costa de Cádiz. Se van a Conil, se van a Chiclana, se van a Tarifa, deberíamos de fomentar un poquito más el ocio en verano, es mi opinión y creo que es la opinión del 95% de los ejescireños. Yo creo que no, que deja mucho que desea en muchos ámbitos porque los jóvenes tenemos que acabar yendo a otros sitios porque aquí hay típicos momentos festivos y tal, pero no frecuentemente esas cosas. Hombre, una ciudad como Ajeciras yo creo que se merece un poco más de ocio. Nos faltan muchas cosas, es verdad que se están abriendo poco a poco más sitios de ocio, pero todavía nos falta mucho para llegar a una gran ciudad como es Ajeciras. ¿Tú comprendes que la gente se va de afuera? Lo comprendo y no lo comprendo, o sea, porque si nos vamos fuera al final hace que los comercios de aquí, todo lo que es ocio, todo lo que se vaya abriendo no tiene sentido, con lo cual al final, ¿qué hacen? Que no tenemos. Que tienen que abrir ocio de calidad, también lo entiendo, como en otros sitios que lo hay y que tal. Pero poco a poco yo creo que vamos por el buen camino y eso hay que seguir, ser optimista. Bueno, la verdad es que no sabría decirle porque tampoco es que... Yo me dediqué mucho a ver lo que hay de ocio en la ciudad, pero por mis hijos, por lo que ellos viven, la verdad es que estamos, yo creo que falto, de lo que es lugares para el ocio, para los chavales jóvenes. ¿Usted ve entonces normal que la gente se vaya a Tarifa, se vaya a otro sitio? Lo más normal, donde ellos vean que van a encontrar sitios donde poder disfrutar y hacer su, no sé, o bien lo que les gusta, o bien su deporte, o bien sus aficiones. Pues vamos a ver, yo en la edad que tengo, pues veo que aquí en Algeciras hay muy poca diversión, tipo de ocio para la juventud, personas mayores y tal. Normalmente la gente se tiene que desplazar, y sea, no sé, a la ciudad de Estepona, de la parte de la costa, cualquier sitio que no sea esta ciudad, aquí poco, de ocio hay muy poco, el sábado por las tardes, por las noches, cuatro bares abiertos, la calle ancha y poco más. ¿Y usted le pondría algún remedio a esto? Hombre, de alguna manera había que incentivar, lo que sé, la ciudad, meterle algo que la gente de aquí de Algeciras no tuviera que desplazarse al exterior, ¿no? En el momento en que llega el sábado por la noche, termina, el domingo por la mañana esto completamente muerto. Algeciras es una ciudad que, vamos, poquito. Bueno, pues dependiendo de lo que estés buscando, si lo que tú quieres es salir de fiesta, discoteca, si quieres ir de paz, sí que hay un poco más de oferta diferente, pero realmente si quieres ir a discoteca, la única que tenemos hoy por hoy es decente es Cube, las demás están un poco... el ambiente no es el adecuado y Cube se está quedando un poco pequeña para una ciudad tan grande. Bueno, grande. Dentro de los habitantes que en Algeciras se queda corta. Cuestiones deportivas sí que tenemos bastantes cosas en Algeciras, el pabellón, los gimnasios que se están abriendo y demás. Después, depende de qué deporte, está un poco más limitado. De obra de teatro, ahora con la remodelación que le han hecho al Teatro Florida, sí que es verdad que yo he visto algunas cosas. Desde la universidad también hemos recibido siempre correos para acceder a, de hecho, de películas que se hizo de poco y de cortos y demás. Sí que es verdad que después no tiene mucha transmisión al resto del público, que allí en la Politécnica de Algeciras, que yo estudio allí, sí que se mueve un poco más, pero que después el resto de la juventud muchas veces no le llega esa información. Hay algunos otros eventos culturales. Hace poco hubo un cuentacuento, que no es solo para los niños, sino también para aprender a cómo contarles y cómo enseñar a los niños. Y cada vez se está viendo más, pero para mí se queda corto. Se podría hacer muchas más cosas de las que se hacen en la ciudad. Lo que es en el tema del mundo de la noche, a lo mejor, sí, la verdad que sí he estado orientado, pero lo que es en innovaciones como, no sé, hoy en día si te vas a grandes ciudades, de cómo puedes hacer escape room, actividades alternativas, ahí creo que le faltaría un empujoncito, algo más moderno, algo más de salida. Creo que en ese sentido estamos un poquito escasos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que hay una oferta cultural, bueno, de ocio a los jóvenes, dirigir a los jóvenes? Claro. Nos turno hoy día sí creo que a Algeciras no tenemos nada que envidiarle a grandes ciudades, porque tenemos discoteca, tenemos spa, tenemos zona de cafetería, en ese sentido, costelería. Creo que en ese sentido sí estamos bastante bien como gran ciudad. En tema alternativo de tarde, en eso, a lo mejor creo que pinchamos un poquito, creo que necesitamos algo más moderno, algo alternativo, más que moderno, alternativo. Algo que aquí no se haya visto, que a lo mejor en Málaga o en Cádiz, Sevilla, sí lo podríamos encontrar. Hombre, nunca es suficiente, el ocio siempre es bueno para todo el mundo y yo creo que en la ciudad de Algeciras pues haría faltar un poquito más, pero vamos, yo creo que ahora mismo hay teatros, hay sitios para salir, hay restaurantes, hay bares, se puede decir que está más o menos bien. Entonces, ¿tú no comprendes muchas veces la gente joven que dice que...? Bueno, sobre todo en verano cuando dice que tienen que tener tarifas, bueno, es la moda simplemente, por eso hemos pasado todo, pero bueno, al final depende de cómo te lo montes, hay sitios en Algeciras, hay sitios en la línea, en tarifas, en los barrios, o sitios para salir ahí siempre. Pues la verdad que bastante escaso, muy escaso, porque es una lástima que la juventud se tenga que ir a otras ciudades, porque es decir, está muerta, muerta, tanto en verano como en invierno, incluso en invierno más, porque en verano todavía tienes el paseo de Getares, que para la gente de nuestra edad, pero un sábado joven te va al paseo de Getares y te piden 7 o 8 euros por un cubata, como lo hacen, no, claro, botellona de Mercadona, de Carrefour, así estamos. ¿Entonces se ve normal que se vaya la gente a otro sitio? Pues no, normal no, es que no tienen otra opción, es que no tenemos otra opción, nos meteremos todos, porque sí, nosotros estamos aquí hoy, nos tomamos una copa, somos trabajadores, pero un sábado joven que esté estudiando, ¿qué hace? Dime tú a mí qué hace, que va a cualquier lado y le piden 7 o 8 euros por un cubata, no pueden, vamos, que se lo van a pedir en otra ciudad, pero por lo menos otra ciudad tiene ambiente, aquí que está muerto, ¿qué tiene que decir? La cuve, bueno, yo no voy, pero viernes, sábado y poco más, ¿qué hacen entre semana? ¿Dónde van? ¿A qué se hacen las chavalerías? Bogotellona en el Llano Amarillo, no hay otra opción, no veo, no veo y no sé hasta qué punto, porque también reconozco que tener un bar de estos abiertos es un dinero, pues impuestos, tienen que pagar muchas cosas, me imagino que no podrán poner otros precios, pero no hay, a decir, no tiene salida para la juventud. No, yo creo que deberían hacer más sitios como para que la juventud y las personas, las otras personas, pues vayan para tomar copas, para tanto para merendar, porque aquí los domingos en realidad todo se vacía, no ser los sitios de tapitas y eso. Y la verdad es que todo el mundo se va como para afuera, para Tarifa o por otros lados, para línea. Y a la vez hace falta más sitio porque esto está muerto, tanto el centro y todo se va para el centro comercial que también, pero le falta mucho, porque cada día está más muerta Algeciras, tristemente. Pues muchas gracias. De nada. Hasta aquí el programa de esta semana, dedicado al ocio de Algeciras. Esperamos vuestros comentarios. La semana que viene volveremos para saber, ¿y usted qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!